En Apaxingán, Michoacán, elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado detuvieron a cinco personas, aseguraron 23 vehículos con reporte de robo, un arsenal y siete inmuebles que eran utilizados por integrantes de un grupo directivo para realizar diversas actividades. Fue detectada una casa habitación en la colonia Penham, sitio donde fueron aseguradas 18 armas largas y 10 armas cortas, así como varias piezas de armamento. En el lugar fueron detenidos cinco personas. Uno de los inmuebles era utilizado para el adoctrinamiento de los integrantes del grupo delictivo que opera en esa zona. Cabe destacar que una de las construcciones ubicadas en la colonia Tarepe era utilizada para adoctrinamiento de los integrantes de la organización criminal. En el sitio se localizaron mensajes y juramentos de obediencia que estaban marcados en la pared. En un mensaje emitido a los medios de comunicación, el procurador Martín Godoy Castro informó también la detención de seis personas implicadas en el secuestro de una pareja en el Bajío Michoacano. Los agentes lograron ubicar el inmueble donde mantenían a la mujer un cautiverio, lugar donde fue detenido dos probables responsables de estos hechos y familiares de uno de los agraviados, a quienes les fue asegurado un arma de fuego, así como un vehículo con colores oficiales del transporte público, mismo que cuenta con reporte de robo con violencia. El secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, informó también la detención de cinco personas en la capital michoacana y oriente del estado por diversos delitos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.